Los intereses de la ciudad se vieron hoy nuevamente vancillados en el Consejo de Cartagena. Esta vez los coadministradores del distrito demostraron su falta de tolerancia y amor por el corralito de piedras. Cuando se suponía sería escogido el nuevo presidente de la corporación ante una votación que no fue del agrado de una de las bancadas, sus miembros se ausentaron del salón de sesiones, dejando un sin sabor entre el resto de colegas, el público y los medios de comunicación. ¿Qué viene ahora para el Consejo? ¿Cuándo se escoge el nuevo presidente del Consejo? Primero la normatividad nos permitió dar la oportunidad de someter a plenaria una decisión. Circunstancialmente las decisiones fueron empate, el reglamento es claro, cuando hay empate la proposición es negada. Con base en la negación hay un bloque que abandona el recinto y da prácticamente una debilidad en el quórum. Con base en esto, como presidente lo que tengo que hacer es solicitar al Consejo Nacional Electoral y a los órganos competentes me conceptúen sobre la solicitud que está haciendo el otro bloque y por lo menos aplazar la elección en 15 días mientras nos responden los órganos. Decisión que nos quería porque realmente yo creo que yo luzco es allá abajo en la montonera y no en el curubito, pero me toca asistir a esta obligación como servidor público y como ciudadano. ¿Qué hay en el fondo de todo esto? La clase política y los políticos todos ostentan tener representación y eso es normal en la democracia. Circunstancialmente estamos empatados. Por eso es que las asambleas son de números impares, son 19. Lamentablemente con la silla vacía del concejal David Dager no hemos podido hacer 19 y lógicamente se presenta en esta circunstancia, pero eso es normal. La gente tiene que tener sus posiciones y bueno, lo que pasa es que es en un momento de mucho ruido, de mucha caldereta en la ciudad y bueno, es susceptible. Cuando tú tienes la inflamación y te colocas el dedo, lógico que duele más. Que los concejales no aman a la ciudad, que la sesión de hoy fue un circo, que los intereses de hoy son otros, que este consejo es una vergüenza, fueron algunas de las voces que se escucharon. Pero ¿qué piensan los concejales? ¿Qué es realmente lo que está pasando al interior de la Corporación Edilicia y no se ponen de acuerdo? María Bernalda, sencillamente que hoy se iba a elegir el presidente, se le dio el orden del día. Habíamos sido convocados seis, siete días atrás para elegir hoy presidente y al momento de leer el orden del día, el concejal Carlos Barrio presentó una proposición donde manifestaba su renuncia y que se cambiara el orden del día. El presidente legalmente y cumpliendo los estatutos procedió a llamar a lista y someter a consideración por votación nominal la que resultó 9-9, un empate 9-9. Al haber empate, la norma y el estatuto dice que el presidente debe regresar nuevamente a llamar a lista. Volvió a llamar a lista y persistió el empate. De persistir el empate las cosas quedan como venían. Entonces aquí es donde no sabemos abruptamente motivos, razones, circunstancias porque nueve colegas se salieron de recinto y dejaron la sesión y al no tener las diez personas para hacer mayoría, corum de mayoría, quedamos con un deliberatorio. El presidente, quien actúa como tal, el primer vicepresidente César Pión, decidió levantar la sesión y ahora se van a hacer las respectivas consultas para ver qué día se vuelve a realizar este tema de la elección de presidente de la corporación. Yo llevo cuatro periodos en el consejo, 16 años prácticamente, con esta llevo 16 elecciones para elegir presidente y primera vez que noto que esto pasa y que los colegas abandonan el recinto y dejan en plena votación para elegir presidente, ya que no era mesa directiva presidente, dejan la corporación totalmente sola, no entiendo los motivos ni razones. Bueno, vamos a hacer unas respectivas consultas para que los entes de control y las autoridades competentes nos digan qué viene ahora, cuáles son las vías a realizar y si se puede realizar la elección de entre 10 o 15 días y hoy nos preocupa porque el consejo está totalmente paralizado. La parte administrativa, el concejal César Pión, quien funge actualmente como presidente, respetando las normas, no ha querido realizar ningún acto administrativo y necesitamos que se elija lo más pronto posible el presidente para darle agilidad a la corporación, la cual esta se encuentra hoy totalmente paralizada. Por lo pronto, la escogencia del nuevo presidente de la Corporación Edilicia queda en stand-by. Le tocará ahora a las instancias jurídicas dirimir un conflicto que deja muy mal parado al Consejo de Cartagena.